De mi vieja Italia, lo que más me sorprendió es cómo preparar las lasañas. Algo diferente a como las hacemos aquí, en España. Hola receteros y receteras, y bienvenidos a Que Viva la Cocina. Soy Gorka Barredo, y el plato de hoy, creo que ya te lo imaginas. Vamos a por él. Para comenzar, en abundante agua hirviendo, vamos a poner un buen puñadito de sal. Y a continuación, vamos a añadir aquí las obleas de la pasta de la lasaña. Hoy en día, aquí en España, ya es muy fácil encontrar obleas que están previamente cocinadas, listas para hornear. Pero es que, en muchos sitios de Italia, apenas hornean las lasañas. Esto es una cosa que me llamó mucho la atención, por eso mejor cocerlas. Para evitar que se peguen entre sí, durante la cocción, lo que vamos a hacer va a ser removerlas de vez en cuando con la ayuda de una cuchara. Así de fácil. Pasados unos 7 minutos más o menos, vamos a retirar las obleas. Estarán al dente. Incluso un pelín de urillas, porque todavía, pues sí, las vamos a someter a un poco más de cocción. Pero de momento, vamos a dejar cada oblea sobre papel absorbente. Y vamos a dejar que reposen aquí durante un rato. Mientras tanto, vamos a preparar un relleno que ¡Mamma mía! En una sartén a fuego muy fuerte, vamos a poner, bacon o panceta cortado en cubos. Y sin una sola gota de aceite. Vamos a cocinar este bacon durante alrededor de 2 minutos. Y pasado este tiempo, lo retiramos de la sartén y lo reservamos. Devolvemos la sartén al fuego. Manteniendo eso sí, toda la grasa que ha soltado el bacon. Y en esta misma grasilla, vamos a añadir cebolla bien picada. Añadimos también zanahoria y apio también bien picados. La suma de la zanahoria y el apio tiene que dar lo mismo que la cebolla. Es decir, que tiene que haber el doble de cebolla que de los otros dos ingredientes. Ahora, salpimentamos todas estas hortalizas y las vamos a cocinar aquí, a fuego medio, durante alrededor de 10 minutos. Removiendo con bastante frecuencia. Pasados esos 10 minutos, vamos a añadir carne picada. Mitad de ternera, mitad de cerdo. Que así, queda mucho más jugosa. La carne, mucho mejor si es de carnicería. Recién picada. Así que olvídate de esas carnes que venden de envasadas en los supermercados, por favor. Ahora añadimos su parte de sal y también de pimienta a la carne. Que por cierto, que grandes estos italianos que le echan pimienta a todo. Gran gente, gran pueblo. Y bueno, a lo que estamos que me vengo arriba. Mezclamos la carne con el resto de verduras. Asegurándonos de que la aplastamos un poco con la misma cuchara de madera. Para que no nos queden unos mazacotes muy bastos. Y hecho esto, y con la carne ya algo cocinada, vamos a echar también un poco de tomate triturado. Las cantidades, como siempre, ni lo dudes. Las tienes al final del vídeo. Añadimos un poquito de azúcar al tomate, para rebajar un pelín su acidez. Y volvemos a mezclar con el resto de ingredientes. Y esto poco a poco, ya va tomando forma. Vamos a dejar que se cocine el tomate durante otros 10 minutos más, a fuego suave. Y pasado ese tiempo, vamos a terminar de aromatizar esta pedazo de salsa. Agregamos una cucharadita de orégano seco. Media cucharadita de romero seco. Y una cucharadita de perejil, en este caso fresco. El perejil seco es que no vale para nada. Así que si tienes algún bote por casa, ni lo dudes. Tíralo a la basura. Vamos a añadir un vaso de vino, en mi caso blanco, pero podrías utilizar también tinto, sin problemas. Y un truco muy de nonna italiana, medio vasito de leche. La leche en su justa proporción, le va a dar mucha cremosidad a esta salsa. Así que no te lo pierdas, añádesela y verás. Devolvemos también el bacon que habíamos sofrito al principio y volvemos a mezclar todos los ingredientes, para que se integren bien entre sí. Y mira, mira que maravilla. Es que dan ganas de meter aquí hasta la cabeza. Pero bueno, mejor reprimir nuestros instintos cavernícolas y dejamos que se cocine esto durante otros 30-40 minutos, a fuego suave. Venga, y ahora seguimos, que esto ya está muy avanzado. En el fondo de una sartén, vamos a poner unas cucharadas de una salsa de tomate. Y la vamos a extender por la superficie de la misma. Si te acuerdas lo que decía antes, me sorprendía que en Italia apenas hornean las lasañas. Lo justo para calentarlas, para servirlas calientes. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una cosa más recurrente. De momento, sobre la salsa de tomate, vamos a poner unas obleas de las de antes, las que teníamos cocidas y reservadas. Ahora, sobre ellas vamos a poner otras tantas cucharadas de la salsa que acabamos de preparar. Una salsa, que es una auténtica maravilla y que dicho sea de paso, también sirve para añadirle, pues yo que sé, a unos espagueti, por ejemplo. Venga, extendemos esta salsa por toda la superficie de las obleas. Y después, sobre la salsa vamos a poner un puñadito de queso mozzarella. Podrías añadir también una bechamel, pero me contaban que en Italia añadir mozzarella también es bastante habitual en las lasañas. Así que pon lo que te dé la gana. Luego cubrimos esto con otra capa de obleas de lasaña. Y a partir de aquí, vuelta a comenzar. Otra capa de la salsa de carne. Una de queso. Otra de lasaña. Nuevamente otra de carne. Otra de queso. Y otra de obleas. En total, tres pisos. Y una cosa que me llamó mucho la atención, y que hacían absolutamente todos los restaurantes italianos, es terminar con una capita de la salsa de carne. No con una dobleas, como solemos hacer aquí por estos lares. Y luego terminaban con una muy, muy finita capa de bechamel. O de queso mozzarella en este caso. No la empapaban hasta arriba como si la estuvieran bañando, no. Solo le ponen una muy finita capa. Nada más. Y a partir de aquí, al horno. Pero es que lo hacen solamente para calentarla, porque es que yo en absolutamente ningún sitio vi que estuviese gratinada. Así que mira, una idea si no tienes, o si no te da la gana usar el horno. Montas la lasaña en una sartén, le pones un plato encima y la llevas al fuego muy suave. Pasados unos 5 minutos, listo. Ya la tienes caliente y en su punto. Evidentemente, si la quieres hacer al horno, pues adelante, puedes hacerlo. Esto es simplemente una idea para quien no tenga o no quiera usarlo. Bueno, y con todo esto ya tendremos lista nuestra super lasaña casera. Pruébala y verás que auténtica maravilla vas a hacer en casa. Venga, si te gusta, ya sabes. Dedito arriba. Nos vemos en un próximo vídeo. Y que viva Italia y su cocina.